Pumarino 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 Sánchez para la cual pido un fuerte aplauso la bella princesita que esta noche hace gala en este recinto social un fuerte aplauso para ella va más que apurado por ella así corriendo y acompañada con estas notas a lo que sí el público toda su simpatía ¡Aplausos! 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 Ahí tienen ustedes a una linda reina de estas fiestas patronales de Nuestra Señora de la Asunción de su chambelán el joven Esaú Amor Lozada Un fuerte aplauso Claro que sí, la simpatía de esta guapa chica y herradina por todos sus foros se deja notar de todas sus amigas de todos sus familiares que hoy se encuentran reunidos aquí como lo dije hace un rato en este recinto con la sonrisa en los labios claro que sí, muy fuerte otra porra claro que sí, un fuerte aplauso la guapa, guapa, princesa y a nuestra señora de la asunción seguramente la unión que se ha gustado por su vida. Vamos a ver, aunque es el rey peor, es el rey de la alegría, más bien. Vamos a ver qué le parece este cambio al rey. ¡Eso, eso! ¡Suelo, suelo, suelo! Eso quiere decir que al mismo que le toquen ese baila. ¡Vamos a ver todos! ¡Suelo, suelo, suelo!